Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 6 de Harry Potter y la Orden del Fénix. Estoy con Alex. Otra vez aquí. En la sala de menesteres, otra vez. ¿No? Solo en tu casa. ¿Te gusta Hogwarts? No. ¿Eh? Esconde muchos secretitos. ¿O qué? Esconde muchas putas que me han encontrado. Y bueno, seguimos donde lo dejamos el capítulo anterior. Hay que seguir reclutando a los miembros del ED. Entonces, Alex, tú eliges a por cuál vamos ahora. ¿No? ¿Chucho? Da igual, ¿Chucho? Este es un resto. Hay tres profesores aún. Luna Lovewood. Esta era el capítulo 4, ¿no? Pfff, creo que eran falsas, ¿no? Esta es la que había dejado. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo se llama la misión? Los testes. Pues a ver qué nos depara, ¿no? Yo no lo sabes, Capítulo 1. Tenemos que... Bueno, yo lo sé, pero tú no. Yo soy tu guía, en realidad. Pero tampoco te voy a chivar. O sea, tenemos que ir a los terrenos, ¿no? Pues vamos a los terrenos. Aún no habíamos salido del castillo. Me refiero un poco de aire, pudo. Ajá. Siempre dos capítulos, cinco capítulos aquí metidos, tío. Este es el sexto ya. Te lo juro por Snoopy. Bueno. Vamos allá. Estando sin señas, teníamos aún un acertijo por resolver este tío. Sí, ya. ¿Querán contar las tres caras? Sí, bien, las caras. Por aquí, por aquí. Sí, sí. Hola. Chuletas con salsa. Mmm, qué rico. ¿Qué vas con salsa? Ya tienes ganas, ¿eh? A ver, a ver. Este tío me va cambiando. En privado. ¿En privado? Sí, me va a buscar mucha gente. Vale, venga, pues. Bueno, a partir de aquí no habían pasado, ¿eh? No se puede hacer nada en el patio. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? A ver, ¿por cuánto vas? Y busca por el venta. ¡Quince, chaval! ¿Qué, qué? Los honestos, ¿eh? Sí, aquí bajan un poquito los frames, como veis arriba a la izquierda, a 25. Pero no es problema del ordenador, es problema de cómo está porteado el juego. No voy a tener problemas como juego mit 7 en mi ordenador. A ver, puntualizar que estamos jugando en un portátil, ¿vale? Pero que está conectado la tele mediante un portátil, ¿no? Entonces, a una tele 4K. Entonces, estamos viendo el juego en la tele, que se ve mucho mejor que en la pantanita del portátil. Eso puntualizas también. No, 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 no me compare con una pantalla de portátil. Que no es ni 1080. Tú sabes que las pantallas de portátil son mil... mil, 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 sietecientos y pico por... O mil, trescientos y pico por sietecientos y pico. Es una mezcla entre... Es un intermedio entre 720 y 1080. Pero no llega a ser un 1080 puro. Y este juego tampoco está a 1080p. No es 1080. Ningún ojo de Harry Potter es a 1080. Son los dos últimos. Pero no me he dejado ver la cámara. Porque a veces se te queda en el personaje. Puntualizar que ningún juego de Harry Potter va a 1080. No, no, no. Porque, bueno, en la época obviamente son viejos, pero no hay opción 1080. Entonces, a ver, mi programa lo está capturando a 1080 directamente, ¿vale? Y yo luego también lo edito a 1080 para que vos lo veáis a 1080. Pero el juego no es a 1080 nativo. Pero bueno, es casi 1080. Pero bueno, el programita y todo ya más o menos se camufla. La diferencia es mínima. Es más tonto que dos de Hufflepuff volando hacia atrás en escoba. Para que lo sepáis. Uno de Gryffindor jugó en para el Quidditch. Vale, pues, a ver. Dicho esto, espero que lo hayas entendido. No está recitando. Ah, bueno. Los cobstons diría, ¿no? No, es verdad. Pero bueno, eso ya otro día, ¿no? Bueno, bueno, se nos presenta aquí... Este puente está en nuevas condiciones. El puente colgante, ¿no? ¿Es el puente colgante, che? ¿Te cae bien este puente o qué? Este puente se va a caer... Se va a caer, dice. Un perdedor. Sí, sí. Sí, sí. Perdedor, te ha dicho. Es de Slytherin. Puntame con la vara. Con la vara. ¡Se voy a crujipivo! Sí, cabrón. ¿Te acuerdas o no? ¡Ese vio a la vara! ¿Eso no? Con la vara. Ah, pero el puente colgante y... No. Pero el rírculo de piedra... El rírculo de piedra, sí. Bueno, bueno, bueno. Estamos en los terrenos. Madre mía, que me da que son todos iguales. Iguales. Aún gracias que lo están viendo en una buena tele y tal, eh. Esto no es en Play 3, sí. ¡De pulso! ¡Madre! Muy bueno, Harry. Un paquete de Freddy y George. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, ¿no? Es que me da mucha rabia esto. Sí, pero tienes para la siguiente recompensa. Le pongo que venga... Mantequilla. ¿Te quieres venir? Sí, supongo. ¿Esto qué es? Vamos a mirar. Creo que eso es una planta, Molly. ¡Muy bien! ¿Qué pasa? Una planta Molly, Molly Whiskey. ¡Incendio! ¡Incendio aquí, perfecto! Está bien ahí. ¿Cuál? ¿Vienes al cuiriche? ¡Maldre! ¡Wingardium Leviosa! Bueno, estamos en los terrenos de Hogwarts, que nos da un poco el aire aquí. Cuidado con el Open World, ¿eh? Luego tenemos a la profesora sinistra, ¿no? Es medio de las piedras. ¿Verdad? ¿Verdad? Igual si iba para subirte a algún sitio. ¿Por la gaviota esa? Bueno, es un cuervo, ¿no? ¿Es una última piedra? Ya lo tenemos descubierto, los cuervos, pero... Vale, nivel 9 ya, ¿eh? ¿Solamente nada para esto? No lo sé. Hay más cosas... ¡Otra vez! Siento que sube nivel hasta aquí. Es que no se pierde ni un minuto, ¿eh? Al segundo. A veces subir de nivel, ya viene. ¿Y de dónde viene? ¿Del baño? De tocas. Sobre todo porque es... Un fantasma, ¿no? ¿Qué pasa? Igual ponlo en la otra, a ver. ¡De pulso! ¡Qué pesado con la plantica hecha, eh! Bueno, marcas, yo marcas por... ¡Acción! Ya lo has hecho, estaba el paquete. Tú dices, cuando apunta con la vara es por algo más. Con la vara. Esto es el círculo de piedra, ¿no? Sí. ¿El círculo de piedra es este círculo solo? Sí, sí. ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? ¿Me dejas tu libro de runas? Lo siento, tendrás que te vi el solo ahora. A ver, prueba de... ¡Quítala bonita por acá! ¡Fuingardium legiosa! ¡No vuelve! A ver, volverá. ¡Corre! ¡Dios! Vaya tochaco de piedra, ¿no? ¿O qué? Está enfadado con las condiciones del castillo. Estoy mal con la varita esta, macho. ¿Te gusta? Es la más poderosa. ¿Vos a minar? ¿Te acuerdas de cuando pegaste a Draco? Sí, estuvo bien. Nunca olvidaré la cara que puso. ¿Eh? No, no me acuerdo. ¿En la tercera peli? ¿Aquí? En esta, bueno, si le quitas esta piedra que has puesto aquí, ahí le pegó al Draco, la Hermión. ¿22% solo? Ay, 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 el círculo de piedra, ¿eh? ¿Qué quiere decir que esta planta no hay que hacer nada? No, hay más plantas, ¿eh? Te centras solo en una planta, tío. ¡De pulso! ¡Uy! ¡Acción! ¿Hay más plantitas o qué? A ver, cuervo, cuervo. ¿El cuervo, nene? ¿Te puedo subir con esto? No, no creo, ¿no? No, no creo, ¿no? Vale, otra, otro cuervo. Es como se ve el castillo al fondo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale. Bueno, creo que te puedes mover un poco. Ah, mira, creo. Ah, no, pensaba que era un paquete de frijos, tío. Pero esto no es círculo ya, ¿no? Esto es círculo de piedra, ¿no? Sí. Hasta arriba, ¿no? Pues también... Creo que eso es una planta, Molly. Por algo será estas plantas, tío, digo yo. Hay otro hierbajo de esos. Lo que será que esto es el círculo de piedra también. ¿El qué? Vale, otro paquetico del Freddy George. Ya llevamos tres paquetes, si no me equivoco. ¿Cuántos hay? ¿12? ¿12? ¿15? Bueno, ya está aprobado el círculo de piedra. No. ¿Sigue siendo un círculo? Sí, diría que sí. A mí no se puede pasar por ahí. ¿Por dónde? Por aquí, a la derecha, no puedo ir. ¿Ya te puedo ir por el camino? Sí, sí. Se nota que está hecho para consola esto. Yo no creo que haya nada más. No, esto ya es la lechucería, ¿no? ¿Has visto la planta? Nada, amigo. ¿Una vista? Oh, no hay nada. ¿Una vista? No. Bueno, pero la habías visto bien la planta. Que no haya nada es otro tema ya. Macho, el círculo de piedra este me espera cuando las pelotas... A ver, para abajo, ahora, para la caballada de Half-Bate hay más cosas, ¿no? No, no, eh. O sea, el círculo es el círculo más los alrededores, ¿no? Podríamos decir. Especifiquen. Especifiquen, dice. Sí, esto. Pardillo. 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 Te evoco. ¿Algún yerbajo o algo? Oh, si sigues bajando igual, no lo sé. Y no sé si bajando ya es la cabaña de Hagrid o... O que... O que me tiene que bajar, eh, tío. Ya. Vaya, a desnivel. Hay aquí, ¿eh? ¿Qué ves? Esto es la cabaña, ya. ¿Es cabaña? No, esto es círculo. Pero ahí está la cabaña. Pero no, yo no veo nada más aquí, ¿eh? Creo que eso es una planta, Molly. Una planta, Molly. ¿Eh? ¿Qué, qué? Me ha vibrao. ¿He vibrao? Aquí, esta, ¿qué vibra? Aquí. Te habrás dejado algo arriba. ¡Acción! Que va, tío. Las plantas me lo han tocado así. Sí, la quiere quemar, ¿sabes? El notas. ¿Puede aquí? Me ha vibrado por aquí. Bueno, ya lo haremos, tío. En plan, cuando volvamos para arriba igual, ¿lo ves? Vamos a hablar. Oye, una. Pero, ¿quién es? Ahí está Ernie. ¿Aún no le hemos dicho lo de la reunión DLD? Yo no te quiero a ti, yo quiero a la rubia. Bueno, ya que estamos aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Rubia o Ernie? A ver, ¿qué me pide este? No sé. A ver, ponlo en el mapa. Ernie, Ernie. Ernie, Ernie. Ernie, Ernie. 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 ¿Qué pone? Ernie McMillan. Búsqueda de los ingredientes. ¿Qué te ha puesto? A que me pidas las plantas moli en mi vida. ¡Oh! ¡Oh, no! Es así. Es así. Hombre, ya te digo yo. ¿Tú crees que te van a pedir las plantas? Hacelo mal un poquito. Entonces, ¿qué vas? ¿Hacés luna o Ernie? Hago este y... Hola, Ernie. Ya tenemos un sitio para las prácticas del ED. Lo siento, ahora no puedo ir. Intento acabar los deberes de Snape. ¿Habéis hecho ya los vuestros? ¿Cuáles? Tenemos que conseguir los ingredientes para la clase de mañana. No me digas que aún no los tienes, Harry. ¿Y cuándo voy a hacerlo? Tengo más deberes, los castigos de Ambrids, y os tengo que enseñar defensa contra las artes oscuras. No hay por qué enfadas. Es un chico ocupado, ¿eh? Tú busca cinco plantas moli y una raíz de mandrágora, y yo buscaré los demás ingredientes por ti. ¿Y dónde voy a encontrar esas cosas? La profesora Sprout tiene mandrágoras en el invernadero de Herbología, y en los jardines del castigo hay plantas moli, así que solo hay que buscarlas. ¿A ver, algo que no sepa? Bueno, bueno, a ver, cinco plantas moli y una raíz de mandrágora para los deberes de Snape. ¿Por qué? ¿Hasta el invernadero? Son, chicos, son ingredientes para pumbiones. ¿Vas a coger esas plantas moli? Eso es una planta moli, Harry. Necesitamos otras cuáles. Sí, que eso es una planta moli. ¿Qué habré puesto yo en mi poción en la última clase? Ron, no me extraña que te saliera nada. Me fue mejor que a Goyle. Él agujereó su cadero. Plantas moli, ¿eh? Estoy segura de que la profesora Sprout dijo que había plantas moli por aquí. ¿Qué? Ahí otra, dos. Y solo necesitamos tres plantas más. ¿Qué trastillo, jabotas, gafotas? Tres más, ¿eh? O sea, eso es el de trasero, ¿eh? ¿Sí? Pues no hace ningún problema. Son fáciles, ¿no? Pero además nada más es lo otro. La raíz de mandrágora. Con los atajos... ¿Vas a coger esas plantas moli, Harry? Magnífico, Harry. Solo faltan otras dos. Ya sé que Harry y yo no hemos tenido aritmán y a ti. Pero podemos contar hasta cinco. No tienes pollo, ¿qué pasa? Esto es un buen sitio para buscar. Qué horquillo, yo qué. Van cuatro plantas. Todavía hace falta otra. Joder, qué fácil lo has tenido, ¿eh? Porque lo está mirando antes, joder. ¿Vas a coger esas plantas moli, Harry? Ya tenemos las dichosas plantas moli. Pero aún necesitamos la raíz de mandrágora. Snail nunca pone deberes fáciles, ¿eh? Tendremos que ir a los invernaderos de Herbología. Perfecto, pues vamos a Herbología en un momentito, ¿no? A pintar a otra punta de Hogwarts. Pero bueno, vamos a ir, ¿no? A ver si con los atajos... Tenemos a la profesora sinistra, ¿no? Los hago, los hago. ¡Epa! Para algo los hago, dice. ¿Cuándo voy a ir, tenía algo? No, no. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Algún incendio? Sí. Para encender todo Hogwarts, ¿no? Sí, tiene que estar calentito que ya llega el infierno. No, como aquí, me hacemos cada punto. Eso sí, aquí en verano, motela. El patio de la torre del reloj. Vale, pues... Ahora tienes que ir con las... Solo me faltan tres cartas. Chuletas con salsa. Con mucha salsa, ñom, ñom. ¿Hay cada personaje aquí en Hogwarts? ¿Hay cada personaje aquí en Hogwarts? ¿Eh? ¿Y Ambridge qué debe estar haciendo, tío? Voy a poner mejores reclamaciones a la escala. Nunca está en su sitio. ¿Y Ambridge qué... qué... qué está haciendo? ¿En su despacho o qué? Oye, ¿está solo? ¿Es verdad? O con filch, con filch. Sáquate al borde, chicos. O con filch. Esco. ¿Por qué lo dices? ¿Qué fue tú? Éxito académico. Una mente sana siempre está inquieta. ¿Has dormido con esta frase en la cabeza hoy? Hola. Hola. Para abajo, para abajo. Esta es la biblia. Ya sabes llegar a los infernaderos, ¿eh? Y eso de las tres caras, tío, del retrato, ¿cómo lo podremos hacer? ¿Cómo te hagas interesante que ya lo sabes? No, te lo juro que no me acuerdo. Es por falsa. No, no, te lo juro que no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué vas a ir? No, no, te lo juro, te lo juro. ¿Qué sentido tiene? Te lo diría a Caudula ya. Aquí debería haber raíz de mandrágora. ¿Qué te gusta, Harry? Ahí está la raíz de mandrágora. Amigo. Esto es lo que el otro capítulo dice. Vamos a ver. Ah, ¿rositas? Coge la puta, mandrágora. Dios. Madre mía, tío. Mira, es un feo. Ya podemos quitárnoslas. No hay por qué gritar. Será mejor llevarle todo esto a Ernie para que lo prepare para poción. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a volver a los terrenos. ¿No sabes volver por donde venía? En serio. Un poco de orientación profesional aquí, ¿eh? Ahora voy a volver sin esto. A ver si sabes. Mucha gente, ¿eh? Sí, sí, hay mucha gente. Aquí nadie va a clase, ¿eh? En realidad no tienes clase, tío. Estás un día parqueando por Hogwarts. Estoy con las pelotas. Te estoy ayudando. Ayudando a todos. No me lo compensan. Pues nada. Paparruchas. Éxito académico. Puede pasar, señor Potter. Está aquí el cuadro bien tranquilito, ¿eh? ¿Y el invierno qué? ¿Se tapa o qué? Qué buen día para aprender. Esta es gorda, tío. El piso 3 allí. La gorda. Chuletas con salsa. Con salsa blanca. Qué cansada estoy hoy. Vale, me haces. ¡Chuletas con salsa! Mejor fuera que dentro. Tú, es que te lo un pollazo. Te ha tirado una nuca en la arena. En la cara, tío. On your face, madafaka. Al menos el profesor Snape se da cuenta de lo idiota que es, polen. Mada. Bueno, pues ya tenemos los ingredientes para pumbiones. Ernie también nos va a ayudar a preparar. Pues me vas a dejar el capítulo de hoy aquí. ¿Sí, no? Sí. Venga. Que pares de grabar. Impossible. Es curioso que esté mejor optimizado el 6 que este, ¿eh? Porque el 6 me da 30 frames por segundo. Y este aquí, 25, ¿eh? A ver, espérate. Ah, que aún quiere hacer el 100% del circo de piedra, ¿eh? Oh, qué bonita música, chicos. Ah, me voy a ir ahí. Ah, pues vos, tío. Este corpullo ya he dado. ¿Sí? Ya. Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Qué me hubiera ir? ¿Dónde es? Entonces tendrás que poner la roca en cada una de las piedras, tío. ¿En serio? ¿La iría? Wingardium Leviosa. Wingard Leviosa. No sé si lo has puesto, ¿no? Ah, no. Igual, en la otra, ¿no? Ya puedes subir, ¿eh? Oh, vaya. No lo sé, ¿eh? Si o sí. O sea, vamos a intentarlo. Amigo mío. Esto no sería para ver el bosque, tío. Ya, para ver. Bueno, si ves una vista panorámica, ¿no? Espero que Hagrid no se esté metiendo en ningún lío. Es verdad que no está. Cien por cien. Sí. El círculo de piedra por fin ha acabado. Me ha gustado un poquillo, pero bueno, lo has averiguado porque te he dado pistas. Imagínate nosotros con doce años, tío. Como... Estos juegos profesionales. O profesionales, ¿no? A ver. Asqueroso. Ernie McMillan. Toma. Tus mandrágoras y tus plantas molly. Lo tenemos. Cinco plantas molly y raíz de mandrágoras. Estupendo. Si me lo dais todo, lo prepararé para la clase. Genial. Nos vemos en la reunión del ED en la sala de menesteros. Porque te ayuda. ¿Qué coño? Pero lo conseguí todo, cabrón. Hay 16 de 28. Esto es la cabaña de Hagrid, ¿eh? Ya sé. No la vas a hacer al cent por cent. Quiere ir a por la luna. Quiere ir a por la luna el tío. A ver. Estoy por aquí. ¿Qué soy yo? ¡De pulso! Wingardium Leviosa. Uy, ¿entonces qué? ¿Dónde la llevarías si se te eleva tanto? Es un trocudo, ¿no? ¿Seguro? Y la peta por el bosque, el cabrón. Estás atrayendo a los centauros. Va, mire. No sabe ni cómo la he hecho el tío. ¡Olé! ¿En serio la chimenea? ¿Cómo va? ¡Un paquete, Freddy George! ¿Otro paquete? ¿Se ha quedado un callao? ¿Se te ha bugueado el paquete, chavados? ¿Se ha quedado bien callao, no? ¿Eso es de puta, se ha bugueado? No puedes, no puedes. Ah, ¿puedes hacer wingardium Leviosa o el paquete o no? ¿En serio? Se ha bugueado el paquete. ¡Eh, mierda, juego! Los paquetes wingardium de bromas, ¿eh? Se ha hecho mierda. Es que había un paquete en la cabaña de Hagrid, tío. En la chimenea, ¿eh? Muy bien, todo. Vamos a guardar. Ah, vamos a guardar la partida. Ah, vamos a guardar. 90% del juego ya. Creo que más ahora, ¿ves? ¿Ya vas a guardar? No, sí, 40-40. Poca broma, ¿eh? Poca broma, tú. Sí, pero ¿hasta el 100% qué? 29%. ¿29% de la cabaña? Explora, explora terreno inexplorado. A ver, que el juego va a 30 frames. Me da mucha rabia que vaya a los tres juntos, tío. Eh, el juego va a 30 frames. Lo que pasa es que con el programa de grabación... Ah, coño, es un cuervo. Baja un poquito los frames. Vale, buena. Ole, ¿eh? De momento llevamos dos de cinco criaturas, ¿eh? Joder, a todos los cuervos, ¿no? Examinar, ¿no ha puesto examinar? ¿Examinar? Hay huellas, hay huellas, hay huellas. Una huella de animal. Una huella de hipogrifo. Uh, que hipogrifo. ¿Pero eso cuenta como animal? No, como huellas. Ah, también hay huellas. Míralo. ¿43 solo? Eh, baja. 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 Aquí, huellas de animales encontrados. Quedan dos. Pues tienen que estar por aquí, porque tienen que estar por los terrenos, ¿no? Digo yo. 43. Eh, la puerta te ha vibrao, ¿eh? Mira, yo aquí también. Ya lo has hecho esto, ¿no? Eso. Pero esto alguien está volvando. Estos son los hurones para Buckbeak. Aún los tiene aquí el cabrón. A ver, macho. Axio. ¡De pulso! Perfecto. El perro, ¿no? A ver, a ver. Ven para acá un momento. ¿Para aquí? Sí, mira el suelo, a ver si hay algo. Por aquí, por aquí, por donde están las calabazas. Más para allá, más, más. Tira más. Hay un hueso, ¿no? ¿Pareces? Joder, macho. ¿De huesos qué? ¿Qué harías? ¿Para ser el perro, no? Sí. ¿Por dónde? ¿Por las ventanas? Ah, ah, ah. Buena, buena. Nada. Nada, fan. Ahora ya estás alimentado mientras tu dueño no está. Que tu dueño se ha ido, te ha dejado las ventanas abiertas. Qué baño de Hagrid. ¿Me voy a ir aquí? Hagrid. Parece que no hay nada. Igual está detrás de la cabaña y está aquí. para tener un par. Uy, cuántas regaderas y herbajos. ¿Crees que debe haber algún par de ahí? Muy bien. Perfecto. Joder, ¿están todos aquí? Ya no, ya no. Ya tampoco nos flipemos, ¿eh? Bueno, has encontrado dos, ¿eh? Dos seguidos. Si, la regadera también tiene que salir para algo, como has dicho. Pues, la regadera al calabajo. Uy, guardium leviosa. Ole, ¿eh? Ah, pero la ha movido. Ahora. Si la ha movido, no hace su faena. Yo ni lo había visto. Creo que hay más, ¿eh? Más partidas. ¿Dónde están? Por aquí, sí. No se ven, ¿no? No, me parece. Hay más, creo. Pues, no lo veo. Para nosotros, ¿no? Un poquito. ¿Están alrededor de las calabazas, o qué? Sí. Pero tampoco te lo marca... Este en algún sitio concreto. Ya. Tienes que adivinarlo tú, ¿no? Pues, aquí, con la manguera esta... Manguera? Regadera. Yo creo que ya no hay más, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? Si te vive la regadera, ¿qué hay más? Sí, sí. A ver, vamos a ver. ¿Eh? Las calabazas. Pues, entonces, sí que hay más, ¿eh? De pulso. ¿No? ¿Qué vas? Al bosque prohibido, con las calabazas. ¿Qué vas con las calabazas? Hay una jaula allí, ¿eh? ¿Dónde? Ahí. Ja, ja. Enorme, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Ya lo investigarás, ya. Se puede entrar al bosque, ¿eh? A ver. Wingardium nerviosa. ¿Dónde está la platica? Ah, mira, están ahí. ¿Las ves ahí? ¿Dónde? Hostia. Pa' ver eso, tú. Y a ver, ¿no? Bien hecho, Harry. Joder, madre mía, pa' ver eso, dices. ¿75? Sí, por ahí. ¿71? Bueno, notable ya. Pa' atrás también es caballada, Hagrid. Me refiero a que no se busque prohibido. O sea, que si hay alguna cosita ahí... ¿Hay huellas? ¿De qué? Consultemos la lista del ED para ver con quién seguimos. Huellas, ¿eh? El animal. Sí. Pero aquí también. Son las mismas. ¿De qué debe ser esto? Sí, son. El animal, pero no hay. Oye, sí. ¿Sapos? ¿De dónde van? ¿De dónde van? ¿De dónde van? ¿Aquí? Se han dado Orbital. ¿Qué? Ah, la jaula. El dragón. Ah, mío, mío. ¿Te acuerdas? El dragón del Cali. Sí. Vale, ¿eh? Joder, pues hemos avanzado bastante. Debe quedar nada ya, ¿eh? Aquí no le hubiera nada. ¿Y detrás? Me hubiera aquí. Ahí hay algo, ¿eh? He visto y... Ah, un paquete aquí, ¿no? ¿De pulso? Sí. ¡Huella, tío! Hay una huella. Hay huella. ¿De hecho que era la misma? ¡Otra! Si dejan huellas, no son imaginaciones mías. Todas las huellas de animales encontradas, chaval. ¡Otra vez! Primera copa, ¿no? Hay muchas cosas nuevas en nuestra sala secreta. ¡Arri! Puntualizar que es nuestra primera copa. Bueno, pero es que había tres solo. Tres huellas, ¿no? Hipogrifo... Hipogrifo, pero estas dos cosas... Pero claro, hay muchos animales por el bosque. De centauros no crees, ¿no? Pues igual sí. ¿Y de aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Igual este es que está abajo donde está luna. Sí, igual está abajo. No sé. Tú todo lo hierbajo que pilles... Para la saca. ¿Qué mira lunática, Lobkut? Bueno... ¿Lunática? ¿Qué es eso, tío? No sé cómo mirar eso. Sí, que está bien, pues tú. ¡Hola! ¿Dónde estás, lunática? ¡De pulso! Lástima. ¿Qué hay de otro? ¡Vamos! Tienes que ir hasta la cabaña, ¿no? Sí. Ah, hola, Ron. ¿Vienes a dar de comer a los cestrals? ¿Qué es un cestral? Ahí arriba. Luna, ya tenemos lugar de reunión para el grupo de defensa contra las artes oscuras. No puedo ir hasta que no haya comido el potro. Pero es muy tímido. No creo que venga si no lo hacen los grandes. Vale. Demos les de comer. Tenemos que llevar la comida al punto más alto del claro. O sea, que esa piña gigante que tiene o algo así, llevar hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Y ya está. ¿Te gustan las misiles que hay o no? ¿Pero son variadas o qué? Bueno, ya me vas a insistir. Cuidado, eh, que no va a llegar. O sea... O sea, ¿qué? ¿Tú crees que hay que buscar puntos de apoyo? Un poquito más. Sí. Lo has visto bien. Lo has visto. Ahora levanta la comida. ¿Comida? Parece un saco de... O sea, lo has visto abajo. Hostia puta. ¿Por qué has hecho eso? Que la has dejado ir, no sé por qué tanto. A ver, macho, mira como... Se te ha ido a tomar por el culo, tío. ¿Qué es una puta piña? Estás lejos, tío. Una mierda, piña. Se te va a caer otra vez. Ahora levanta la comida. Es que si te pasas de largo se te cae, tío. Ah, tú te lo... Wingardium Leviosa. Es lento, pero si no... ¿Me he hecho una mana? Sí, porfa. ¿Arriba? No vamos aquí. ¿Llevas aquí? Sí. Estás cerca del claro. Ahora espera que los cestras bajen volando. No, no, pero me refiero que tienes que dar la... El siguiente punto de apoyo me refería. El tío no se va a caer, ¿no? Mira, empiezan a bajar. Deben no conseguir el olor de la sangre. Oye, los cestados. Solo los pueden ver aquellos que ya han visto la muerte con sus propios ojos. O sea, que yo he visto la muerte con sus ojos. ¿Podrás venir entonces a la reunión del ED? Lo que quieras hacer tú. Ah, muy bien, Luna. Está chiflada. 17-28. ¿Necesitamos su ayuda? ¿Qué? Lo que quieras hacer tú, dice Luna. No sabe ni nada. Bueno, chicos, pues vamos a guardar... Misión cortita. Hemos hecho dos misiones, ¿no? Sí, el bosque de Hagrid al 100%. El bosque de Hagrid, ¿no? Hola, cabaña. Hola, cabaña. Bueno, ¿en verdad es el bosque suyo? ¿Sí? Hombre. Se mete ahí. Su contrato, un contrato. Pero se mete en el bosque el tío. Se mete y se hace las payar... Payaringa. Payiranga. Payiranga. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo 6. Y nos vemos en siguientes capítulos de Harry Potter y la Orden del Fénix con Alex. Hasta la próxima. Adiós.